hola gente linda bienvenidos a un nuevo capítulo de sonos de forest y bueno estamos en un campamento caníbal y la idea es hoy continuar con la aventura de radio y vamos supone tenemos la tarjeta recuerden que hayamos recuperado la tarjeta de virginia la vip supongo que esa tarjeta nos va a servir para como es ir al búnker el famoso búnker que está del otro lado de la isla como lo encontramos tenemos que rodear la isla supongo que tenemos que rodear toda la isla y llegar hacia el otro lado es una larga travesía pero bueno vamos a ver si lo logramos por ahí a por allá la otra vuelta es es bastante larga la la travesía es bastante bastante larga así que vamos a ir por ese lado bueno no nos queda otra capaz que nos encontramos con mi piña en esta en esta cruzada y podemos hablar con ella a ver si podemos ser amistad 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 queremos hacer amistad con virginia dijeron que hacer alpinismo era lo más corto vamos a intentarlo atravesar las montañas vamos a tratar de atravesar las montañas y a ver si llegamos al otro lado sin matarnos no es la idea y sin congelar y sin congelarnos virginia este lugar es precioso no estarás por acá virginia no estarás por atrás tiene tres manos a mí me pone nervioso una chica con tres manos ya con dos son peligrosa imagínate con tres no quiero saber nada ah bueno a ver uy me pareció haber visto algo de frente ahí que jabón me di yo con un palito que no la quiero asustar pero quiero tener algo en la mano como para que el gps se me quede ahí voy a intentar de atravesar las montañas de hacer esto a lo macho a ver si podemos acá podemos tomar agua calculo que alguna agüita podemos tomar acá voy a tomar agüita me deja tomar agüita ahora el palito dejame tomar agüita como no me dejas tomar agüita agüita ahí va y por dónde pasó acá me deja por ahí a ver si por acá me deja vamos a ver por acá a ver si por acá por acá me deja por acá, por acá, por acá justo me cayó un mensaje en el celular por eso fue que hice una pausa ahí alpinismo nos tocó hoy a ver tenemos que atravesar esto bueno, vamos a ver saltando se mueve mucho más creo que hasta planea saltando es muy raro se me cansa se me cansa el hombre vamos, vamos chico vamos chico no hemos encontrado al único que hemos encontrado es a Virginia a los padres nunca no sabemos qué le pasó a los padres de Virginia ¿dónde estamos? no puedo ver el GPS porque estoy estoy parado hacia arriba no encontraré el ala delta que en la nueva actualización hay un ala delta por lo menos frío no tengo a ver si llego a la cumbre arriba ahora ¿dónde estamos? pero mostrame el GPS siempre ¿no me lo muestra el GPS? a ver mostrame el GPS hacia ese punto tenemos que ir o sea que tenemos que ir para allá esto es alpinismo alpinismo no te caigas no te caigas ahora macho porque acá acá no contás el cuento y volver de vuelta está más que loco es allá es allá así que estamos bien no te caigas si se cae acá si se cae acá se parte en 15 vamos a bajar despacio ahí va por acá tenemos que tener cuidado porque si no si nos matamos estamos en el horno yo quise usar la la famosa esa cosa que habíamos hecho el trineo y no lo puedo usar no sé cómo se usa el trineo a ver si lo puedo usar acá el trineo a ver a ver vamos a ver cómo se usa el trineo cómo se equipa esto equipar y cómo lo uso G G lo guardé capaz que con la E E está bueno que me digan cómo se usa no, no, no le veo no sé cómo se usa no sé cómo se usa dónde ahora me perdí creo que es ese no no es aquel macho macho dijo la partera es para aquel lado es aquel punto al que tenemos que ir no te quedes dale, dale, dale vamos vamos, vamos no te quedes saqué el punto vamos bajé una cantidad al santo pedo es que te marea te marea te marea te distraes un poco y te marea menos mal que no bajé con el trineo uy, Dios es por allá puedo atravesar por acá y podría, ¿no? a ver creo que por acá es aquí tema que acá me voy a matar me voy a matar por acá, por acá por acá por acá sí por ahí no por acá ay, me voy a hacer pelotillo ay, no me jodas tomate uno está bien, está bien está bien, es ahí está bajando el sol Kevin no creo que haga que haga el pinismo creo que acá ahora sí vamos bien ahora sí un poco alpinismo atravesar las montañas tenemos linterna sí, tenemos vamos a ver qué pasa estamos cerca estamos cerca va, cerca cerca es un decir acá las cosas son todas muy largas comida tenemos agua estamos bien tenemos una cantimplora también así que estamos relativamente bien si encontramos el lago estamos muy cerca el lago tiene que estar ahí abajo el asunto es no caer, ¿no? habría que bajar ya me parece si seguimos subiendo se nos va a complicar porque esto está abajo igual si, no tiene sentido seguir subiendo así que vamos por acá Kevin viene Kevin, ¿eh? Kevin viene, ¿eh? el tipo es lento pero seguro igual acá estamos más solo que el uno, ¿eh? lo raro no hemos encontrado ningún animal salvaje bueno, estamos en una zona muy fría a ver, acá hay una laguna podemos encontrar acá a la chica dorada con nuestros sueños o nos vamos a ir de este mundo sin conocernos se está haciendo la noche muy rápido voy a tener que hacer la carpa acá tengo una zona para hacer la carpa acá una zona para hacer la carpa acá necesito hacer palitos necesito palitos, ¿eh? en cualquier momento necesito palitos ya no me quedan muchos, ¿eh? bueno, acá voy a dormir ya perfecto ¿y no puedo guardar? no me deja guardar ah, me deja guardar, sí bien no tengo comida, ¿eh? vamos a meterle la comida primero vamos a cerrar esto el palo me lo llevo y a comer algo me voy a comer una de las latas de estas que están grosas alimentan un montón el famoso cornaby ya le encontré la historia, ¿eh? del cornaby perfecto bien, estamos ahí sigo con el paro de la mano vale ¿estará Virginia por acá? calculo que la laguna puede estar Virginia, ¿eh? ahora esa cueva no me acuerdo de haberla hecho, ¿eh? bueno, bueno vamos a ver ese punto y esa cueva en realidad atravesamos las montañas para hacer esto, ¿eh? lo hicimos con alpinismo o sea, se puede y es mucho más rápido el camino evidentemente ahora no aconsejo meterse en el lago, ¿no? a menos que esté congelado vamos a ver no está congelado el lago está congelado uy, qué fantástico está la Virginia acá ay, se escucha que se parte, ¿no? mamita querida che, agarra vamos a agarrar la escopeta no sé por qué, pero estoy más seguro con esto Virginia yo escuché como unos tambores recién no me jodas el lago está totalmente congelado no sé, pero me dio mala espina el lago congelado Kevin no me alcanza nunca más ooooy, comida lo agarramos el venado te agarre era el alce yo sabía que tarde o temprano ibas a ser mío ya no tienes más comida no, no tires la comida cométela venadito, perdóname, pero es un tema de vida o muerte bueno, vamos venadito no, Daikin es un alce a ver si me voy a ir Virginia no me va a querer que mate al venado al alce pero yo le digo que es un venado y yo voy a decir que bueno, yo lo que vi fue un alce entonces yo no fui ¿entienden? estamos acá estamos acá cruzando la ruta hay algo ¿qué es? llegamos gente ¿qué es esto? no me gusta nada voy a equipar la linterna por las dudas no, no sé qué va a pasar pilas teníamos perfecto me la voy a equipar y vamos a ver qué pasa otra cueva loca la de estas para abajo no hay nada ¿qué es esto, Jorge? sí sí a río o abajo no tenemos la tarjeta abajo no tenemos la tarjeta o sea que arriba cerrado no tenemos la tarjeta no tenemos la tarjeta no tenemos la tarjeta esta puerta está cerrada no hay más nada por acá no la tenemos y no hay forma bueno llegamos hasta acá sin suerte ¿cómo salgo de acá? no, ya hay otra ya hay otra cosa ahí no, ¿cómo subo acá? esto está mal esto está mal ¿cómo salgo de acá? ahí ahí no pudimos hacer nada acá vamos a tener que buscar la cueva del otro lado que hay del otro lado del río dice que tengo sed el niño tiene sed guardar la linterna por favor eso gps necesito ir hacia otro más pero están en tan regalados ustedes bueno a ver necesito ir hacia aquel lado vamos me tengo que tomar algo listo carne tengo abundante con el alce Kevin está haciendo alpinismo todavía se quedó se quedó la montaña perdida vamos a entrar en esa caverna acá no necesitamos una tarjeta que no tenemos no tenemos vamos a ver qué encontramos en esta otra cueva uy tiré un tiro al pedo voy por arriba un bote sin bote tiene que ser aquella no la cueva tiene que ser aquella la cueva me parece que tiene que ser acá la cueva tiene que ser esta la cueva a ver que nos encontramos acá voy a agarrar la linterna voy a agarrada la linterna ¿eh? Veo cajas Voy a agarrar Nada gente Ahí está la salida No hay nada acá Me vine hasta acá y no hay nada No te puedo creer No sé cómo metieron ese barco ahí No hay nada acá A ver No hay nada No hay una Cuerdas Cistamos esa tarjeta que no la tenemos No entiendo cómo no la tenemos la tarjeta Estoy frustrado Déjenme ver Nosotros teníamos documentación Acá están ¿Y esto qué es? Tarjeta llave mantenimiento Tarjeta llave VIP Necesitamos otra tarjeta Que no la tenemos ¿Dónde está? No lo sé Bueno gente Esto está jodida Está podrida Vamos a comer la que está sana Antes que se nos eche a perder Y creo que vamos a ir dejando por acá Tenemos ¿Qué tenemos para hacer cosas nuevas? Una bomba de reloj Una cuerda de tirolina Ah, tenemos con la punta y una cuerda La cuerda y una punta ¿Dónde está la punta? ¿Dónde está la punta? La punta ¿Dónde está la punta? Habíamos hecho un par de puntas Cuerda de tirolina Cuerda de tirolina Hubiera apostado que había hecho Un par de Un par de A ver Bueno Me quiero equipar esto Flechas tengo ¿Cómo cargo? A ver Ah, tira, tira, a ver Ah, perfecto Con esto me voy a hacer un picnic Bueno Senchi bonita Acá vamos a ir dejando Los quiero Los llevo en el corazón Nos vemos en el próximo episodio De Fonos de Fores Y a ver Sonos de Fores Y a ver si nos dicen ¿Qué nos está faltando? Porque la verdad Ni dónde quedó la flecha No estoy entendiendo La tarjeta esa Dónde es que está Gente Los quiero Chau, chau, chau 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 Chau